Bandita tiene los colores del canal en nuestra motita En nuestra motita Eh, que le pasa, que le pasa al maranto Muy, pero que muy buenas bandas hermosas ¿Cómo están? Si, si, yo soy maranto Y este es nuestro canal Bandita de mi vida Disculpenme por favor Disculpen y sepan disculpar La ausencia de la semana pasada En el canal, el lunes pasado Fue el último video que subí Al canal y recién hoy Vuelvo a subir videito Una semana después Sepan disculparme pero estoy A full con los streams en Twitch Es una nueva plataforma A la que le estoy poniendo muchísima Muchísima energía, ya somos 700 Seguidores ahí en Twitch Los que estamos formando esta comunidad hermosa Que se está armando y nos estamos divirtiendo mucho De lunes a sábados A full, a full en esa plataforma Así que los invito a que si no me siguen Me sigan Donde estamos jugando muchísimo Frefire Donde la gente de Speed Drifter La invito a que se sume Porque no estoy pudiendo jugar a Speed Drifter Porque no me están siguiendo La comunidad de Speed Drifter en Twitch Entonces me es muy difícil hacer directos De Speed Y me encantaría poder seguir haciéndolos Así que por favor Rancios Los invito a los que están viendo este video Porque les gusta la Speed Que me sigan en Twitch Y me acompañen en los streams Así podemos sumar ese contenido Dicho esto bandita Hoy por fin Voy a probar Esta tremenda moto Hermosa Bella Que está La verdad Muy, muy potente Me gusta muchísimo Su diseño La vamos a puntuar Y la vamos a probar En la pista Alconcito verde Que tiene una Ricky habilidad Que al utilizar Nitro 5 veces La duración Y la velocidad máxima De potenciador mini Aumentan Un segundo Y Un kilómetro y medio Por 10 segundos Respectivamente Es bastante potente La habilidad Es útil Te sirve mucho En la pista Vamos a probarla En clasificatoria Como siempre Y espero que les guste Este video Amigos Suscríbanse Este canal Por favor Rancio Denle like Al video Comentenme Algo Ahí abajo Y vamos a arrancar No más Vamos a arrancar No más Ya mismo En clasificatoria Bueno bandita Hemos vuelto A las pistas De speedrifters Por fin Después de una semana Ya estoy ready Bebetos Vamos a ver Como nos va Con esta Motovic Esperemos que bien Esperemos que bien Está bonita Está muy bonita La moto Amigos Tiene los colores Del canal No se si se dieron cuenta Pero tiene los colores Del canal Buenardo Nos dicen ahí Buenardo Y ahora salimos Último Y le ponemos Malardo Vamos 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 Probando esta Motovic Muy bien Muy bien Muy bien Está con todo Muy bien Muy bien No pude ver La velocidad Que agarra Ahí hice cualquier cosa Pero no pude ver La velocidad Que agarra Eso 298 300 debe levantar Fácil No No F Vamos 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 Vamos, 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 vamos ¡Velocidad ahí! No, perdimos el nitro, amigo Chao Perdimos la carrera ahí ¡Buen largo! Bien ahí, bien ahí Me gustó mucho, es muy rápido, tengo que como volver a acomodarme un poquito en la jugabilidad Porque le erré bastante los combos Pero bien, salimos terceros y bastante rápida, me gusta, me gusta esta moto, me gusta esta moto, bicho Vamos a ver cómo nos va de nuevo, vamos a jugar una carrerita más Bueno, banditas, ya estamos en persecución urbana, me duele toda la garganta Estoy medio hecho bosta Pero no me importa nada Porque rimo Con una rima descontrolada Era muy malardo, rimando, malardo Bueno, amigos, vamos a ver Qué onda esta moto que ahora les voy a mostrar No me voy a olvidar de mostrarles en la próxima Cómo lo tengo maxiado Cualquier cosa estoy haciendo Vamos, 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 vamos Que a partir de esta curva, me recupero Listo Esa es la curva que me hizo recuperar la carrera Ya está Ahora todos tienen miedo, mira Todos saben que el tipo de la moto viene re loco Ah, el de la moto viene sacado Viene nazi Viene nazi, viene por nosotros Casi como un ruido raro la moto cuando Cuando meto el mini potencia Ahora hacemos Chac, chac, chac Chac No arranqué mal, eh Se me están yendo los otros Se me están yendo los otros Tengo que agarrar a este sí o sí Agarra velocidad, eh 297, papo 297 y C, W, W Quieren hacer Dominator, pero no Listo Epicarda motardi, eh Epicarda, me gusta Tengo que volver a agarrar nomás la jugabilidad Y está buenísimo Le voy a mostrar como la tengo maxiada, culero Le voy a mostrar como la tengo maxiada Porque la tengo ahí No sé si lo hice bien o lo hice mal Pero Ya le voy a mostrar las ramas que maxie Me salió 80k de puntos de tecnología maxiarla Para que tengan en cuenta Bueno, bandita Miren como la tengo maxiada La transmisión Me fui para el lado de la derecha Y La turbina me fui para el lado de la derecha También todo nitro Y acá me vine para el lado de la izquierda ¿Por qué? No sé La verdad no sé por qué acá me vine para el lado de la izquierda Pero así está Maxeadísima Esta moto está bastante buenarda Me gustó mucho Mucho, mucho, mucho Y me voy a jugar una carrerita más Porque hace mucho que no juego Y estoy con ganas Así que le vamos a meter una carrerita más En solitario Ya mismo nos vemos en la pista Estamos, estamos, estamos Vamos a ver cómo nos va ahora Muchas motos en esta carrera Muchísimas motos en esta carrera Y un supernova Ojo Ojo, pereos Un cazador Un supernova Un destello A ver cómo nos va Upa Ya arrancamos mal Bien Acá bien Acá no voy a usar nitro Pero voy a guardar para esta cura Amigo Alto, salto El supernova va Como loco Va como loco el supernova Vamos 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 Comenta Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Viene con todo el Supernova atrás nuestro Pegado el Supernova Va pegadísimo el Supernova, amigos Uff Qué carrerita contra el Supernova Epicarda Epicarda, le ganamos de suerte Al Supernova, GG GG Epicarda moto, eh, me gustó mucho Me gustó muchísimo esta moto, banda Aparte el diseño me encanta Pero bueno, la vamos a puntuar La vamos a puntuar Bueno, banda, en jugabilidad sin duda es la mejor moto Es la mejor moto que hay En jugabilidad es la mejor moto del meta En este mismo momento Le voy a poner un 9 porque está buenísima Muy, muy buena Y en diseño le voy a poner un 9,5 porque sus colores Me pueden, me encantan Sus colores, bandita, tiene los colores Del canal en nuestra motita Es nuestra motita Eh, qué le pasa Qué le pasa al maranto Bueno, banda, esto es todo Ha sido por hoy O esto ha sido todo por hoy El orden de los factores No altera el producto Nos vemos en el próximo Suscribanse Los amo, manga y culiado Espero el miércoles tener otro videito de Speed Y el viernes otro videito de Speed Y si todo sale bien Y la semana es perfecta Martes y jueves videito de Free Fire Vamos a ver si se me da Vamos a ver si se me da Es el objetivo Pero después está la realidad Que me golpea en la cara Y dice Maranto, no te da el tiempo Para hacer todo lo que vos querés hacer Perzo de pelotudo ¿Sí? ¡Adiós!